Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Ok, ya fue demasiado tiempo. Ahí van las 10 de Padre Montijo. Y esto es gracias a Néstor que me ha invitado a colaborar en esta ocasión en el canal de Catoliquillos. Gracias a todas las personas que han estado viniendo a ver este video porque yo también los anuncié en mi canal que estoy respondiendo estas preguntas tan interesantes que me mandó Néstor. Preguntas muy difíciles porque muchas de ellas y casi todas son personales. Mejor dicho, todas son preguntas directas de mi vida, de mi historia, que me negué a responder, pero ya basta. Vamos a responder estas cosas. Primero dice, ¿qué voto pobreza, castigado, obediencia le sigue pareciendo un desafío? Es que cada voto tiene lo suyo. Yo creo que en todos ellos me parece un desafío para mí superar mi ego de diferente manera. En el voto de pobreza, sabiendo que puedo ser libre de muchas cosas que no necesito. El voto de pobreza, sobre todo compartir mi tiempo es lo que más me cuesta. El voto de obediencia, me cuesta también el aceptar ese plan más grande, que no es mi plan únicamente personal. El plan de la iglesia, el plan de caminar juntos, me cuesta trabajo. Y el voto de la castidad, pues me cuesta también el encarnar mi cuerpo, dándole espíritu a mi cuerpo, siendo capaz de expresar alegría, amor y paz a los demás. De manera limpia. Es todo el reto de cada día. Yo creo que es eso. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de mi sacerdocio? Estar tan cerca de la gente en cosas que nadie más puede estar ahí. En el corazón, donde la gente se encuentra con Dios allí, cara a cara o a solas con Él. Yo puedo conocer todo eso. Yo puedo ayudarles también a salir de esos abismos profundos en los que a veces están metidos porque sufren. Porque se llenan de angustia, de preocupaciones o por sus propios pecados. Me emociona mucho estar así de implicado con los demás y poder llevarlos al cielo. Tres. ¿Cómo puede un sacerdote acompañar y ayudar a un joven con atracción a personas de su mismo sexo u homosexualidad? Pues es muy fácil. De la misma manera en la que se puede ayudar a cualquier persona, los sacerdotes hacemos un servicio. El mismo servicio para todos. Los que quieran conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Y si se animan a ser discípulos suyos, ese es el servicio que hacemos todos los sacerdotes. ¿No te parece? Cuarto. ¿Cuáles son los desafíos para las familias en mi perspectiva de sacerdote? Yo creo que el mayor desafío es aprender a relacionarnos como personas, ya que estamos acostumbrados a tratar sobre todo con máquinas, con aparatos, con imágenes, con funciones, con trabajo. Necesitamos estar en paz, dar silencio y oportunidades de diálogo, de escucha de los unos a los otros. Los de los chicos a los grandes y las grandes a los chicos. A todos los niveles. Entre esposos, abuelos, nietos, primos y hermanos. Todo el mundo estamos en ese desafío. Siguiente. Tres virtudes mías. Creo que soy muy apasionado en lo que hago. Me gusta la sabiduría y sobre todo la filosofía. Y tercero, que soy bastante místico, pero esa no es una virtud mía, es una gracia que Dios me da cada vez que yo me atrevo a ser dócil y dejarme llevar de su mano. Seis, tres defectos míos. Primero, que soy muy apasionado en lo que hago y eso me lleva a ser bastante perfeccionista y exigente. Segundo, que me gusta mucho el saber el porqué de las cosas y por eso le doy mucho, mucho, mucho vuelta a los asuntos en mi cabeza hasta cansarme y estresarme. Y tercero, que pues también junto con la mística, pues viene la capacidad de dar a los demás. Y mi defecto es que me veo bastante corto en mi respuesta de cosas que Dios me pide para ayudar a la iglesia. Y pues creo que soy un pecador, como todos. Pero sobre todo el defecto ese se nota en que me lleno de compromisos, soy muy activista y no llego a lo esencial en algunos casos. Siete. ¿Qué países he conocido? Bueno, pues yo estuve viviendo en España durante seis años y meses. Entonces, salí de mi país natal, que es México, hacia allá. Y estando allá en Europa, pues es muy fácil conocer varios lugares, aunque no me pasé demasiado. De España me faltó por conocer. Sevilla y Barcelona son dos ciudades que tengo pendientes de descubrir. También fuimos un mes de actividad pastoral a Fátima en Portugal y pudimos visitar Lisboa y otros lugares turísticos de por ahí cerca. Fuimos de peregrinación, peregrinación a Roma y también estuve un mes allí en Roma pasando por... Pues fuimos a visitar Verona, Pisa, Florencia, en fin. Nada más es lo único que he conocido yo del mundo. Ahí si alguien me quiere invitar a su país con gastos pagados, yo me animo. A ver, ¿qué se siente cuando confiesan? Cuando confieso, a veces siento sueño o flojera, pero se me quita cuando veo a la gente tan necesitada de un encuentro con Dios. La verdad que me siento muy comprometido ahí, me veo muy comprometido a atenderles porque veo que ellos están buscando la misericordia de Dios Padre. Y entonces poner los cinco sentidos, mente, corazón, todo ahí para que ellos descubran su misericordia, realmente es todo un reto. Bueno, he tocado fondo. Bueno, y quiero volver a la anterior pregunta. Además, cuando confieso, siento una gran alegría cuando veo que la gente de veras quiere abrazar la gracia de Dios en su vida. Me siento muy feliz de poderles ayudar. Siguiente. He tocado fondo siendo sacerdote todos los días en el examen de conciencia. Cuando me doy cuenta de mi realidad, de mis defectos y de mis ganas de salir adelante y ser santo todos los días. Por supuesto que ha habido experiencias difíciles en la vida presbiteral, pero tocar fondo, así como decir, tocar fondo es continuamente superar las cosas. Tocas fondo para saltar, para subir, para crecer y eso es lo que te ayuda a madurar. A mí en mi caso, la enfermedad, las difamaciones o las calumnias de la gente, los retos de poder sacar adelante una pastoral tan exigente que combinar parroquia con clases, con medios de evangelización. A cada rato toco fondo para poder salir adelante con la ayuda de Dios. Y bueno, ¿qué me motiva a perseverar mi ministerio? Las ganas de llegar al cielo, de ser santo, de descubrir un mundo nuevo, de ser parte de ese plan que Dios tiene para toda la humanidad. Amar a mi iglesia. Ya estoy, me veo a mí mismo como si Cristo hubiera venido al mundo apenas ayer. Que la humanidad estamos a tanto, 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 tanto que aprender de Cristo, tanto que descubrir de Él y generar esa civilización del amor. Eso me motiva para ser sacerdote. Y pues con eso yo te agradezco mucho, muchísimo, por tus preguntas que me han mandado, Néstor, y que acabamos de responder. Estas preguntas que acabamos de responder y agradezco a todos los que han visitado este canal de Catoliquillos. Les invito a suscribirse y además a visitar, si así lo quieren, mi canal de Padre Montijo. También mi página, HaciaunaFemaduraH1FM.com Muchas gracias, ya saben que con el amor de Dios los amo. Muchas bendiciones.